La mayor preocupación se centró en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, de cara al comienzo de los exámenes de bachillerato este jueves. El apoyo casi total a la huelga por parte de los personeros de esta institución hizo que la regional del MEP echara a andar un plan para que todo comenzara con normalidad. La estrategia resultó exitosa y a las 9 de la mañana comenzaron la prueba de español. La particularidad es que de este colegio no se encuentran presentes casi que el 100% de los profesionales porque están apoyando el movimiento de huelga. Entonces aquí lo que hicimos fue que el director regional contactó a la Junta de Educación, la Junta de Educación le dio las llaves a él, a su vez don Homer Fonseca, el director regional nos la hizo entregar a un grupo de compañeros que estamos aquí trabajando. Entonces esa es la particularidad, que las 8 secciones que hay acá están custodianas, cuidadas o coordinadas por docentes de otros colegios, que siempre ha sido así la tónica, nada más que uno tenía el apoyo del colegio o de la institución presente. En medio de la huelga y el cambio de fecha que se registró en las pruebas de los colegios técnicos, comenzar de forma normal fue todo un éxito para el personal que suba al frente de estos exámenes. Vieras que expectativa más linda porque nosotros teníamos un cierto de incertidumbre con este colegio por la situación que me necesitaba anteriormente, pero desde las 7 de la mañana o antes estaban llegando los estudiantes, los buses, todo normal y se les vía muy ansiosos a ellos, la gran mayoría, alrededor de 200 estudiantes llegaron, estuvieron desde las 7 hasta las 8 y 30 que les abrimos, los saludamos, les encomendamos una oración, les dimos instrucciones generales y después los pasamos a las aulas y ahí están. Las pruebas de bachillerato en los colegios técnicos se extenderán hasta el próximo jueves. La estructura que empleó el MEP continuará sin importar que finalice el movimiento de huelga. Correcto, en realidad hay una situación muy importante que los estudiantes y los padres de familia deseaban hacer este examen. Entonces la regional se comprometió a que los estudiantes hiciéramos todo lo posible para realizar el examen. De hecho ayer en la tarde, después de las 2 de la tarde, venimos, los mismos que estamos hoy, venimos a limpiarla, a barrerla, a acomodarla, etc. Porque yo respeto el movimiento de huelga, es muy importante para nosotros también, pero mi compromiso que tenía y que tengo moralmente con la regional con respecto a estas pruebas, sí es importante que honestamente todo está bien, todo está estructurado durante esta semana, que mañana es viernes, que hacemos matemáticas, la prueba de fuego, y la otra semana las demás pruebas, quedan 4 hasta el jueves. Entonces todo se mantiene igual y de reponerse la huelga, que es la fe, obviamente la estructura que tenemos ya definida se mantiene, pero con la salvedad que ya vamos a tener la gente del patio, la gente que nos apoya, que también nos ayuda, y que conoce a los estudiantes, el cariñito y el saludo es muy importante en este momento. Según información del Ministerio de Educación Pública, en los cinco colegios técnicos de Pérez Celedón, las pruebas se realizaron con normalidad. Un grupo de WhatsApp de delegados ejecutivos que están en CTP Platanares, CTP Pejiballe, CTP San Isidro, CTP Caira o Aira, o el que está en Pedregoso, y todo está marchando normalmente, todo está bien, repito, hay una buena logística, hay un trabajo de muchos años de esta regional y es un grupo muy bueno. Este viernes se realizará el examen de matemáticas.